El presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silvanader, explicó cuál es el destino final de los proyectos aprobados por este Congreso Regional. Bueno, nosotros tratamos de que no necesariamente lo que se sanciona aquí tiene que originar una ley, no. Sino que origina, obviamente, una decisión, en este caso, del Gobierno Nacional o de, en este caso, las provincias. Entonces, ustedes acaban de escuchar, por ejemplo, de que en alguna de las provincias de la región todavía no hay el cupo femenino garantizado en el 50%. Pero entonces se ha emocionado y se ha probado de que eso pueda ser generalizado para todas las provincias. Entonces, usted ve de ahí, de lo que acabo de decir, de que no es un tema que dependa, en este caso, de una legislatura nacional. Pero sí, nosotros nos ocupamos de poner sobre la mesa, de visibilizar problemáticas que son comunes a esta región y que, bueno, llamar la atención. En este caso, si es que se trata de una decisión del Gobierno Nacional, si es que se trata de una decisión de las Cámaras Legislativas Nacionales. De hecho, lo que aquí se resuelve ya ha ocurrido vía mail o mandando en formato ya escrito, todo el decisorio de esta asamblea se remite a Secretaría General de Presidencia, a la Presidencia del Senado y a la Presidencia de la Cámara de Diputados de Nación.